Música A raíz de COVID, el confinamiento al que estamos obligados a hacer, no encontraba, vos sabes que siempre he trabajado, ¿verdad? Fuera de casa. El estar en casa pues empieza a estresar los niños, el marido, los quehaceres y no poder salir. Decidí emplear mi tiempo en ocio, en algo constructivo. Fue la opción que encontró doña Celia Obando, mujer chinandegana con habilidades en las manualidades, quien aprovechó el tiempo desde su casa para confeccionar sandalias en macramé y crochet. Normalmente soy muy buena en las manualidades, se me dan fácil. Y pues de casualidad encontré en el YouTube un video que mostraba la elaboración de una sandalia. Y pues dije voy a hacerme una. Pero empezó, al que me la veía puesta, pues decía que le gustaba, entonces empecé a hacerla para las amistades, para las familias. Luego me miré que ya tenía una serie de diseños ahí, pues decidí sacarla en una vitrina. Doña Celia, en seis meses que lleva ofertando este producto, ha tenido muy buena aceptación, por lo que desde ya piensa dar empleo a mujeres que estén interesadas en aprender e iniciar con prontitud la elaboración. Tengo que ofertarla desde octubre del año pasado, aquí en Chinandega. Estuve una hermana enferma en Managua y me fui por un periodo de tiempo. Una cuñada miró mi trabajo y pues la estamos vendiendo a través de ella en Managua también. Así que Chinandega y Managua ya cuentan con nuestros productos. Lo que pasa es que esto me ha dado la oportunidad de conocer que hay muchas mujeres que se encuentran en sus casas con un tiempo libre, que no pueden salir a trabajar porque tienen niños pequeños. Es mi caso, vos me has visto. Entonces he creado la opción de emplear a mujeres que puedan trabajar desde sus casas, todas aquellas que tengan interés y que las manualidades se les den, estamos a la orden. Podemos enseñarles las técnicas para que ellas puedan trabajar desde casa el tejido. Y luego solo venirlo a dejar. Entre 200 y 700 Córdoba oscila el precio de estas sandalias únicas en el departamento de Chinandega. Doña Celia aprovecha este medio para alentar a la mujer nicaragüense. Bueno, quiero instarlas a que tengan la oportunidad de poner su tiempo libre en algo productivo que les permita ser parte de los proveedores de ingresos para su familia. Desde Chinandega, Ricardo Delgado.